En 73% avanza la obra de Pacífico 1, es la vía que conecta Medellín con el suroeste antioqueño. Hoy la ministra de transporte recorrió las obras y aseguró que en enero será entregada en su totalidad a la comunidad. Para la ministra, todos los proyectos viales de cuarta generación en Antioquia avanzan significativamente, pues todos tienen un avance mayor al 70%, uno de ellos Pacífico 1, un ejemplo exitoso de trabajo conjunto para superar dificultades. Pacífico 2 se entrega en octubre de este año la totalidad, Pacífico 1, lo que son todas las obras en ejecución, se entregarán antes de que culmine el gobierno en el primer semestre. Luego de tres años se lograron solucionar dos de los inconvenientes más grandes que ha tenido la construcción de Pacífico 1 en la variante Acaldas. El primero de ellos ubicado en el Puente de la Miel y el segundo en este muro de contención, donde por un deslizamiento ocurrieron accidentes de tránsito y gran congestión vehicular. Ambas inversiones ascienden a los 5.800 millones de pesos. Después de que finalmente se solucionaron los problemas desde el ministerio y desde el INVIAS, en el mes de enero la concesionaria empezó a ejecutar las obras, las cuales se dieron apertura hacia finales de mayo. Ahora la necesidad inminente es la construcción del intercambio vial de Primavera, una obra que aliviaría la congestión vehicular y evitaría múltiples accidentes de tránsito.